Ay, 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 bueno. Que entre el siguiente parecido, por favor. Dale, dale. Siguiente parecido. Ay, bienvenida. Ay, ya sé quién es. ¿Quién es? A ver. Ay, no es igual, chicos. ¿Quién es? Ay, sos igual. No, pero sos la verdadera. A ver. ¿A qué te dedicas que te veo con él? ¿Sos enfermera? No. Soy docente. Docente. Ah. ¿Reíste como te reíste? Reíste que tenés una risa que es igual. Ah, sí, ya sé, sí. Es igual. Ay, no es igual. Paya, no me digas quién, pero ¿la tenés? Sí. ¿La tenés? ¿Sabés quién la sabe? Seguro Valentina. La retengo. ¿En serio? Sí. Re. Sí. Pero ¿viste cuando sonríe? Mirá cuando sonríe. Cuando sonríe es igual, es idéntica. ¿Quién es Valen? No sé el nombre, pero actúan violeta. ¿Cómo? Pero no sé. No, no. Drago, ¿vos sabés el nombre? ¿Cómo? Es que... Mi. Mi. Empieza con M. Mi. Si te lo acabo de decir, mi. Claro. Sigue con I. Sí, lo acabo de decir, mi. Dije... Mi. Y estuvo un chiquitito. Mir. Sigue con R. Mir. Sí. Con T. Ta. Ata. Y sigue con... No, Mirta. Pero ¿y el apellido? Claro. ¿Cuál? Sigue con... Doble. Dígalo. Sos Mirta once? Exactamente. Sí. Sí, señora. Ay, chico, no puedo creerlo. Mirá. No, no lo puedo creer. Es igual. Ahí. Y la cara medio para el otro lado. No, no, no. Ahí, ahí. Idéntica. Ahí, donde estabas ahí. Pará, yo te voy a acomodar y vos quedate. Ahí. Ahí. No, que cuando te rehizo... Ahí. Uy, es que estás serio. Ahí estaba mal ahí. Sí. Ahí estaba. Sí. Idéntica. Estás igual. Sí. Estás igual. Mirá. Está Mirta once. ¡Gracias!